Al final del año, Spotify siempre nos cuenta nuestros artistas preferidos, así que nosotros les preguntamos a sus artistas preferidos quienes van a estar en su top 5. Yo creo que los 5 artistas que más escuché en este año fue Nampa, Lionfaya, Chichi Peralta, porque siempre coloco procura. No, es que tengo muchos, Acapella, me encanta escuchar música que me ponga fresco, mucho Afrobeat, mucho O'Malay. O sea, son muchos Jacob, son muy variadas, mi música, la música que escucho es muy variada, también está Luis Alberto Posada, un Darío Gómez, hay de todo. Bueno, tú sabes que el caballo de nosotros es Bad Bunny, ahí no se puede medir fuerza con la bestia. Bueno, en nuestro playlist como tal, yo te diría que Teo Calderón, es uno que sigue, siempre tiene su música en los playlists de nosotros. Ana Graviel. Yo soy una persona joven, pero con la mente y el corazón como vieja. O sea, yo soy toda romántica, José José, toda esa persona. O sea, cosa de ahora como que, ok, le escucho, pero no cambió mi cosa vieja. Yo creo Karim León. Karim León, you know, he's a good friend. I had to meet him in Coachella with Balvin, and we chopped it up all night. And hopefully, viene ese featuring Karim con de la Yeezy. It's happening. It's happening. Cannot wait. That will be on my Spotify raft, I guarantee you are. Yo puedo contestar, porque yo comparto con mi esposa, y estoy seguro que va a ser Morat, entonces, ella se caga. Tiene buen gusto, la verdad. Vale, yo la verdad, no sé, yo amo Coldplay con todo mi corazón. Discúlpenme que no cantar en español, pero sí, yo creo que ellos van a estar en mi top. Yo siempre regreso a Porter, al final de... ¿Por qué, Robinson? No, 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 Porter. Oh, man. Nice. Love it. Bueno, yo creo que Camilo. Ah, claro. Sí, sí. Él va a estar en el top de todos. Uy, Karim León. Karim León. Acabo de llegar de México, y ese hombre está muy pegado. Karim León, bueno, también. Cristiano Dahl, siento que es uno de los que está muy pegados también. A ver, ¿quién más que te puedo decir? Carlos Vives, yo siento que debe ser uno de ellos. Del Puerto Rico, indudablemente, Bad Bunny. Siento que sí. Y también una mujer muy presente allá en la isla, ¿verdad? Este, Kani García, siento que también va a estar ahí en ese top. Bueno, tengo una bebita de un año y medio, entonces posiblemente aparezca alguna canción infantil. Tania, Tania María, una cantante brasilera, Funky Tamborín. Ese va a estar seguro. Después creo que León Bridges es un artista que escuché mucho este año, sacó un disco hace unos meses y lo estuve escuchando mucho. Bueno, esas dos seguro. Y sí, después alguna de una banda que se llama Pim Pau, que escucha a mi hijita también. Mira, yo saqué de primera para salir Kani porque es que ustedes se van a jaltar de escuchar, se van a cansar de escucharme mencionando a Kani, pero es que Kani, Kani es Kani. Entonces va a salir ella de primero, lo sé. Juan Luis, escuché mucho dos canciones de Alejandro Sanz que me tienen ahí loquísima. Mon Laferte, la he escuchado demasiado, la he escuchado bastante esos últimos días. Y Laura Pausini. Ah, yo creo que también Pablo Alborán. Tienen que hacerme un top como 10 a mí. Primero, Raúl Alejandro. Tal vez segundo me salga C. Tangana. Gorilas. Estoy escuchando muchísimos temas de Brasil últimamente. Así que a lo mejor me podría salir Gustavo Lima, Fade o alguna banda de cumbia de Argentina. Estoy seguro porque lo pongo para cuando salimos de jodas allá. Estuve escuchando mucho Drake, mucho Rema también de Nigeria. Ah, sí, el drill de acá de Nueva York. Mucho drill de Nueva York. Sí, sí, sí. Todo lo que tenga que ver ahí con el hip hop estuvo muy ahí en mi escucha este año. Frankie Ruiz, with Salsa. It'll probably be Gracie Abrams. Who else would be in my top five? Maybe myself, which is crazy, but I've had to play it a bunch of times. You know what? Let's go on my Spotify right now. Let's see. I'm going to cheat a little bit because Miguel. Obviously, August Rigo. Servando y Florentino. Tana Summer. Ryuichi Sakamoto. That is a Japanese pianist. I've been listening a lot to Chris Stapleton. So that's going to be another one. And then another country artist that's going to be in the list. Jamie Johnson that I really love. Jasmaya Horn. That is another amazing jazz singer. I'm listening like crazy. Jose James. I'm listening a lot to Jose James. He's beautiful. Last one, but not least, there's an Argentinian amazing rapper, Dookie. He just released a new album. And there's Ed Maverick, too. I have to mention it because I'm sure I'm going to be listening to the album a lot. So it's going to be there, too.